Para fortalecer las políticas agrícolas, el Ministerio de Agricultura contará con un presupuesto adicional que permitirá atender aspectos prioritarios de su sector. Para el 2013, el sector agricultura contará con un presupuesto adicional de mil millones de soles que será destinado exclusivamente para atender el programa Mi Riego, el cual busca mejorar el uso de agua en las comunidades altoandinas. Esto significa un incremento importantísimo. Nunca se había aumentado el presupuesto del sector en 150% y además con una direccionalidad tan clara en favor de las comunidades altoandinas. El Ministro de Agricultura informó que en los últimos 20 años el Perú ha perdido 300 mil hectáreas, producto del mal uso del agua, motivo por el cual muchas tierras fértiles se han perdido. Es por ello que no solo urge capacitación, sino que el agricultor entiende el verdadero valor del líquido elemento. Bonjese informó que el programa Mi Riego estará culminado antes de fin de año. La idea es que estos proyectos irriguen terrenos que tengan áreas de 500 a 600 hectáreas. Entre los lineamientos para el proyecto, para el fondo Mi Riego, lo primero, la primera cosa más importante es que son proyectos que deben estar localizados sobre los 1500 metros de altura, que lo que busca es compensar al agricultor excluido de las últimas décadas de la política agraria. En segundo lugar, deben ser proyectos, lo que estamos apuntando es que sean proyectos de entre 500 y 600 hectáreas. En relación a los bonos de la reforma agraria, el ministro recalcó que el Estado acatará la decisión que toma el Tribunal Constitucional, pues es un tema que está judicializado.